Pues esta señora, pues después de decir esta melonada, amigos, pues crea que se corta, porque es que yo creo que si le acordáramos cada vez y dijera una imbecilidad, pues seguramente que se callaría, porque se callaría sin dinero. Porque mire lo que yo hago a decir, que la gente que alquila pisos son unos vagos que se aprovechan de sus inquilinos. Atención a este engendro político lo que dicen. El alquiler es una bomba de extraer ingresos de las clases trabajadoras hacia las clases más pudientes, hacia los rentistas, hacia quienes viven, de no hacer nada, que es cobrar una renta por tener varias viviendas en nuestro país que son bastantes personas. A eso, a atajar esa desigualdad, es a lo que va la ley de vivienda. Yo creo que no es casualidad que haya sido la ley que más ha costado negociar de toda la legislatura. Porque si hay un negocio español por antonomasia, es la vivienda. Así como hay otros países en los que la gente se endeuda de por vida para pagar un tratamiento médico, tenemos la enorme suerte de que otra gente antes que nosotras, otras generaciones antes que nosotras pelearon para que tuviéramos una sanidad pública y una educación pública. Nosotros, yo, mi generación, al menos así lo entiendo yo, tiene que pelear para que la vivienda sea también un derecho en España y sea también un patrimonio público que no se pueda desmontar después. Y para eso la ley de vivienda era imprescindible. Pero soy consciente de que se tiene que... Bueno, amigos, esta señora es que es el colmo. Es que, claro, ella tiene la concepción de que los propietarios de vivienda son como los ocupas. Que llegan allí y ocupan la vivienda sin haber apagado el agua, sin haber pagado nada y que luego la alquilan y que se aprovechan y se rascan la barriga. No, no, quien compra vivienda generalmente es porque ha hecho un sobreesfuerzo y ha invertido, pues por un lado, para tener una jubilación en un futuro o para lo que sea. Pero ¿cómo pueda decir, señora Martín, que los arrendadores son unos vagos que se rascan la barriga y que están explotando al que le da una vivienda? Cuando verdaderamente lo que está haciendo es hacer un servicio público ya que ellos y sus inútiles que le acompañan son incapaces de hacer un plan de vivienda social como se hizo en los años 60. Mira, por ejemplo, los autónomos que no tienen pensiones tienen derecho a trabajar, a comprarse una segunda vivienda y alquilarlo, ¿no? A invertir para que sea el futuro una renta para su jubilación, ¿no? O de qué piensan que van a vivir los jubilados. Ah, claro, el riesgo de longevidad del FMI hay que matar a los ancianos porque nos van a sobrar. Entonces, claro, no va a haber pensiones que también se las están cargando. Lo que estamos voyendo continuamente a estos títeres de las élites filantrocapitalistas desde el primer corte que hemos escuchado del presidente hasta los dos que hemos escuchado de la señora Belarra es una guerra contra la clase media, una guerra contra la clase trabajadora. Muy bien disimulada en palabras de utopía, en palabras infantiles, en palabras dirigidas a un auditorio que no tiene ninguna formación ni cultural, ni económica, ni política en absoluto. Y entonces esta señora, que es la titular de la Agenda 2030, que está financiada y lanzada por los grandes filantrocapitalistas, ¿cómo puede estar trabajando con Dios y con el demonio al mismo tiempo? ¿Cómo puede estar defendiéndolos las propuestas de la Agenda 2030 que van a robárnoslos todos y al mismo tiempo defendiendo a la clase trabajadora? Es que es una incoherencia absoluta, por lo cual de su boca solamente pueden salir cosas absurdas, sin ninguna sustancia. Bueno, la verdad que sí. Muy rápido con este tema. No, bueno, Cristina tiene todas las razones lo que dice. Es que esta señora es la jefa de la Agenda 2030 y ya sabemos lo que dice la Agenda 2030 y los patrocinadores, que es el Foro Económico Mundial, con relación a cuál es el destino final, que es que no tengas nada y serás feliz. Bueno, pues parece que a la clase media y en general a todos los ciudadanos, no de España, sino de toda Europa, nos quieren llevar a ese escenario. Y luego estas manías, ¿no? Fíjese una cosa, esta señora se mete siempre con Mercadona, pero sin embargo no se mete con Carrefour, que es francés, ni se mete con otros economatos o cadenas de supermercados que son, no sé, Lidl o Aldi. Sí, solo se mete con los españoles. O sea, le tienen una manía a los empresarios españoles impresionante. Con Indictés ocurre lo mismo. Y luego el tema de la vivienda. Como si la vivienda pública lo hubieran inventado ellos. Oiga, que la vivienda pública el que hacía era Franco, después nadie ha hecho nada. No es por nada, en fin, eso no significa que seas partidario de Franco o no, pero que es la verdad, como los pantanos. No lo diga usted muy alto, porque usted se acuerda cuando decíamos aquí que sacaron a Franco del Colgamuros, y decíamos, hombre, ahora quieren tirar el valle de los caídos. Bueno, menos mal que los pantanos no los pueden tirar. Pues los están tirando. Porque nos quedábamos sin agua. Pues hasta los pantanos los están tirando para cumplir la ley de memoria histórica. Y la seguridad social, como si lo hubieran inventado ellos. Oiga, y el subsidio de desempleo, que todo esto ya existía, ¿eh? No, ellos piensan que España ha nacido con ellos, exactamente con ellos. Igual desde Zapatero, pero antes no. Y una punta de acolación de lo que estás diciendo con respecto al tema de la vivienda. Y con respecto a cómo eligen a quienes tienen que atacar. ¿Por qué no se meten con el tema de la vivienda, con aquellos fondos buitres que se hicieron con todo el parque inmobiliario después de la hecatombe del año 2008? KKR, BlackRock y Aliceda Blackstone son los que están gestionando las viviendas que ahora quieren regalar o que ahora quieren, y de ahí el mosqueo que tiene la Rifín con Pedro Sánchez, ¿no? ¿Por qué no se meten con ellos? ¿Por qué no se meten con los verdaderos? Porque con eso no se atreven, ¿cómo se va a atrever Pedro Sánchez a meterse con BlackRock o con su jefe Soros? Es que es imposible. O sea, que esto no lo puedes hacer nunca. Las cosas hay que decirlas como son. Son excelentes actores. Claro. Bueno, finalmente esta gente no entiende que quien invierte en vivienda, ya sea para vivir allí o para alquilar, está invirtiendo en ladrillos, en cemento, le está pagando a los trabajadores, es decir, y además está corriendo un riesgo. Es que esta gente no entiende el capitalismo, no entiende la dinámica de la libre empresa. Pero le gustan los capitalistas. Pero le gustan los capitalistas. Pero claro, pero con el bolsillo izquierdo, porque el dinero se lo meten en el bolsillo izquierdo.